Estoy imposibilitada de caminar. Lamentablemente me fracturé el pie, como les dije, y no puedo ni pisar siquiera. Por lo menos un mes tengo que estar así. Por eso es que vamos a pasar. Ahorita ya no me da tiempo de llamar lista. Por eso espero que todos entren, porque les es fácil entrar por Zoom. Es diferente a escuchar un video que estar en una clase. Es mejor presencial, yo sé, pero también es bueno estar en una clase sincrónica. ¿Han dado ya su examen, el grupo C1? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Yo nunca he hecho así de que los auxiliares hagan el examen, pero ni modo, no me queda más, porque si no, es seguir atrasándose. Bueno, chicos, vamos a seguir. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, vamos a seguir entonces con el avance de la bacteriología general. Yo quiero terminar hoy la bacteriología general para que la próxima clase ya pasemos a la bacteriología descriptiva, es decir, ya empecemos a conocer a las bacterias. Hemos avanzado dos temas de teoría. En el primer tema hemos visto cuál es la bacteria, la hemos presentado a la bacteria. Hemos visto sus elementos obligados, sus elementos facultativos. Los obligados son los que sí o sí tienen que tener una bacteria para poder vivir, crecer y reproducirse. Y los facultativos son aquellos que la bacteria puede o no puede tener. No son necesarios para tener. No son necesarios para su vida, como los flagelos, las timbrias, el glicocálisis, los esporos, la cápsula. Entonces, cada uno de esos elementos le da una función a la bacteria. Después, en el segundo tema, hemos visto la fisiología de la bacteria. Hemos visto qué morfología tiene la bacteria. Hemos visto que se presenta en cocos, vacilos, estirilos. También hemos visto la curva del crecimiento bacteriano, donde hemos visto que una bacteria tarda en crecer de acuerdo a una curva en cuatro fases, que es la fase de latencia, que dura tres horas, la fase exponencial o logarítmica, donde se produce la fisión binaria transversal a gran escala, donde una célula madre se transforma en dos células hijas exactamente iguales, que dura 24 horas y después es la etapa estacionaria y después la etapa de declinación o muerte. También hemos visto cómo se nombran las bacterias. Hemos dicho que lo más importante son las familias, los géneros y las especies. Varias especies hacen un género y varios géneros hacen una familia. También hemos visto las condiciones físico-químicas que necesita una bacteria para poder vivir, crecer y reproducirse. Es así que hemos hablado del pH, la temperatura, la humedad, los nutrientes que necesita una bacteria, los minerales, los elementos orgánicos, inorgánicos, cómo se clasifican las bacterias, de acuerdo a sus requerimientos de carbono en heterótrofas, autótrofas, también de acuerdo a de dónde utilizan la energía, si es energía natural, serían las fotótrofas o energía de las reacciones químicas, serían las quimiótrofas. Bueno, y así hemos ido viendo también la fisiología bacteriana. Hemos visto el metabolismo, que son las reacciones bioquímicas que se producen dentro de la bacteria para que pueda vivir, crecer y reproducirse. Hemos visto el catabolismo, que es para producir energía, y el anabolismo, que es para sintetizar nutrientes. Hemos visto la esporulación, hemos visto la germinación. Bueno, hemos visto dos temas de generalidades de bacterias. Ahora vamos a entrar a ver la relación entre el huésped. Aquí ustedes van a escuchar otro término que se llama huésped u hospedero, se llama actualmente. ¿Qué es el huésped u hospedero? Es el organismo vivo en el cual ingresa la bacteria, ya sea para producir infección, o para producir una enfermedad infecciosa, o también para ser un comensal o ser parte de nuestra microbiota. Ya, eso es un hospedero, un ser vivo, que tiene las condiciones aptas para que la bacteria viva. Bueno, y vamos a ver la relación que existe entre este hospedero y las bacterias. Aquí están las bacterias, que son los cocos, los vacilos, aquí tenemos un vacilo, ¿no? Y cuáles son los objetivos de esta clase, qué es lo que ustedes tienen que salir sabiendo de esta clase. Van a aprender a diferenciar entre una bacteria saprófita y una bacteria que es parásita. Ya, saprófita, que es la que vive libre en el medio ambiente, y parásita, que es aquella que se aprovecha del ser vivo para poder vivir. Vamos a diferenciar el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo, que son formas de relación de la bacteria con el ser vivo. Van a conocer las principales características de la microbiota bacteriana, ¿no? La flora normal, que antes se llamaba. Vamos a conocer y definir lo que es el término de infección, que es lo que van a escuchar de aquí en adelante todo el tiempo. Vamos a definir los grados en los cuales se presenta la relación entre el huésped y la bacteria. Es decir, la colonización, la infección inaparente y la enfermedad infecciosa, que son términos que ustedes van a conocer todo el tiempo. A ver, chicos, cuando yo ya me pongo a explicar, yo ya no veo el chat, ¿no? Bueno, recién pidiendo el link para ingresar a la clase, no puede ser, el link está en la plataforma. No puede ser, ¿no? A estas alturas eso. Van a diferenciar los patógenos verdaderos de los oportunistas, ¿ya? Describir los factores determinantes de la acción patógena, es decir, cómo una bacteria llega a producir una enfermedad infecciosa. Y diferenciar entre una infección generalizada y una infección localizada. Bueno, aquí van a hablar, aquí vamos a hablar de lo que es la patogenia bacteriana. Es decir, ¿cómo es que las bacterias llegan a producir enfermedades infecciosas en el hombre? Entonces, aquí tenemos una serie de bacterias, de microorganismos, ¿no? Estos son cocos, estos son hongos, estos son cocos, estos son bar, vacilos ácido alcohol resistentes. Estos también son hongos, ifas de hongos que van a ver en parasitología, estos son vacilos. En nuestro organismo, chicos, no estamos libres de bacterias. En nuestro organismo, por más que no estemos enfermos, existe un trillón de microbios, de microorganismos, de todos estos, que conviven con nosotros en forma normal. Por eso dice, en un cuerpo sano viven un trillón de microbios. Por eso que dependen de nosotros un trillón de seres vivos, que son los microorganismos. Entonces, fíjense, hay como 100 trillones que constituyen el microbioma humano, es decir, los microorganismos con sus genes. De todas clases, como ya dijimos, cocos, vacilos, existen, sobre todo en la piel y en las mucosas del microorganismo humano. Es así que la microbiota del organismo humano, como les decía, está constituido en la piel y en las mucosas. ¿Y por qué sobre todo en la piel y en las mucosas? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Porque son mejores condiciones para que las bacterias vivan? No. ¿Porque está en constante contacto con el medio ambiente? Exactamente. Porque si ustedes se fijan, la piel está en contacto con el medio ambiente externo, al igual que la mucosa oral, la mucosa conjuntival, la mucosa vaginal. O sea, tiene contacto con el medio ambiente externo. Esos son los que tienen la flora normal o la microbiota. O sea, órganos internos, por ejemplo, el corazón, los pulmones, no deben tener flora normal. Son totalmente estériles porque se encuentran dentro. No están en contacto con el medio ambiente externo. Entonces, la microbiota se encuentra en lo que está en contacto con el medio ambiente externo, piel y mucosas. Así, por ejemplo, donde mayor cantidad de bacterias existe, ya lo dijimos en la primer clase, es en la boca y en el intestino. Pero sobre todo el intestino grueso. Ya es donde existe mayor cantidad de microbiota. Ustedes en su guía tienen una página colores muy bonita sobre la microbiota humana. Pero fíjense acá en esta diapositiva está qué bacterias se encuentran en cada lugar en mayor cantidad. Por ejemplo, aquí en la vagina. En la vagina, ¿qué es lo que se encuentra en mayor cantidad? Fíjense, en más del 80% de la vagina son los lactobacilos acidófilos. O llamados también vacilos de Goderley. Fíjense, los lactobacilos acidófilos, que son los que le dan un pH ácido a la vagina, sobre todo a la mujer que está en edad sexual activa. Fíjense, acá es el intestino. ¿Qué es lo que más hay en el intestino? Anaerobios, los bacteroides. Estos bacteroidetes son la flora normal o microbiota del intestino, que son anaerobios, junto a las enterobacterias, que también se encuentran en gran cantidad, ¿no? Las enterobacterias. Y así sucesivamente en la boca, por ejemplo, que es lo que se encuentra en mayor cantidad, el Streptococcus viridans, ¿no? En la nariz, que es lo que se encuentra en mayor cantidad, los Corinebacterium. En la piel, que es lo que se encuentra en mayor cantidad, es el Propionibacterium acnes, ¿no? En la piel. Y así tenemos en gran cantidad los microorganismos en todo el organismo humano. Trillones de microorganismos, ¿no? Esa es la microbiota del organismo humano. Bueno, ¿y qué función tiene esa microbiota del organismo humano? ¿Ustedes han escuchado hablar de los probióticos, chicos? ¿No han escuchado hablar de los probióticos? Sí. Los probióticos son medicamentos, no puedo decir medicamentos, son bacterias que se dan como un medicamento a la persona que le falta microbiota, ¿ya? Los probióticos aumentan las defensas. Pueden ser lactobacillus en su mayoría, propionibacterium, lactobacillus de diferentes formas, lactobacillus caseis, lactobacillus acidophilus. Existen de diferente forma los probióticos que sirven para aumentar esta microbiota que tiene una función importantísima en nuestro organismo. Uno, contribuye al desarrollo de la inmunidad. Nos dan defensas, nos defienden de los microorganismos patógenos de los que no viven con nosotros y que ingresan a producir infecciones. Evita la colonización de bacterias patógenas, como vemos acá, por ejemplo, acá en la piel y en las mucosas existe la microbiota. Entonces, esta microbiota no deja pasar a microorganismos hacia adentro, a los patógenos, ¿no? No los deja pasar. Contribuyen con la digestión de alimentos. Hay microbiota también que se da para aumentar la función intestinal, facilitando la digestión de los alimentos. Fernando Leitón, cierre su micrófono. Estoy yo ahora dando la clase. O si no, voy a tener que salirme de la clase para eliminarlo. Ahorita no puedo eliminarlo. Cierren sus micrófonos, chicos, ¿ya? ¿Qué otra función tienen? A ver, la síntesis de vitamina K de E de vitaminas. Entonces, fíjense la microbiota que vive con nosotros. ¿Cumple o no cumple funciones importantes? Contésteme, chicos. ¿Cumple o no cumple funciones importantes? Sí, doctorado. Sí, doctorado. Claro que cumplen funciones importantes, chicos, pero, a ver, el uso indiscriminado, ustedes ya saben ahorita lo que es un antibiótico, el uso indiscriminado de antibióticos, ¿qué hace un antibiótico? Destruye a las bacterias, pero un antibiótico no dice esta bacteria es buena y esta bacteria es mala, destruyo a las malas y me quedo con las buenas. No, el antibiótico destruye todo, por eso ustedes como médicos tienen que saber cuándo dar un antibiótico. Un antibiótico se da cuando hay una infección bacteriana, no cuando hay una infección viral, ni por hongos, ni por parásitos. La mayoría de las infecciones son virales. Las infecciones respiratorias, las neumonías, las faringitis son virales. Entonces, ahí si damos antibiótico, estamos matando esta microbiota que nos protege de las infecciones, ¿no? Entonces, es mucho cuidado en dar antibióticos. Por ejemplo, en las diarreas, cuando una persona está con diarreas, no se debe dar antibióticos. ¿Por qué? Porque el antibiótico va a ir a destruir la flora intestinal, no solamente va a destruir el microorganismo patógeno. Las diarreas son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que duran un tiempo límite, unos tres, cuatro días y se van de por sí. Lo único que hay que hacer es un tratamiento sintomático, tratar los síntomas, hidratar al paciente. Pero no dar antibiótico, porque el antibiótico nos destruye esta microbiota que tiene estas funciones importantes. Bueno, aquí tenemos cuáles son los lugares donde hay mayor cantidad de microbiota. Piel y mucosas, intestino delgado, grueso, vagina, tracto urinario, ¿no? Sobre todo la uretra anterior, no es en todo el tracto urinario, es la uretra anterior. Ya la uretra misma, posterior, la vejiga, los ureteres no tienen microbiota, ¿ya? El estómago y los realmente estériles son los que están dentro. La pleura, las meninges, el pericardio, el peritoneo, el útero, el sistema circulatorio, ningún líquido biológico que está dentro de nuestro organismo, como líquido pleural, sangre, líquido acítico, líquido peritoneal, deben ser totalmente estériles en un individuo sano, en condiciones normales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los lugares donde hay mayor cantidad de microbiota, la boca, la vagina, el intestino. Aquí están los microorganismos lactobacillus acidophilus, que son los que dan un pH ácido a la vagina para impedir la proliferación de microorganismos patógenos. El tracto respiratorio, sobre todo, la boca, las fosas nasales, se encuentran por diversos microorganismos que forman parte de la microbiota, el ojo, la mucosa conjuntival. Entonces, que les quede bien claro los papeles y funciones de la microbiota, del organismo humano, dónde se encuentra, en qué lugares y qué funciones tiene, ¿ya? ¿Me han entendido hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ahora vamos a empezar recién a ver la relación del huésped con la bacteria. Las bacterias, según sus condiciones de vida, pueden clasificarse en saprófitas y parásitas. ¿Cuáles son las bacterias saprófitas? Las que no les gusta ingresar a un ser vivo, como el hombre y los animales. Ellas viven libres en el medio ambiente, en el agua, en el aire, en la tierra. Esas bacterias saprófitas no nos hacen daño, ¿ya? En cambio, las bacterias parásitas, aquí está la microbiota, están las bacterias patógenas, son aquellas capaces de ingresar a un organismo humano y de un ser humano. A diferencia de la microbiota, que es la que además de vivir dentro del ser humano, también le favorece al ser humano. En cambio, las bacterias parásitas, igual que los parásitos, causan daño. Eso es lo que vamos a ver ahora. Es así que estas bacterias se dividen en cuatro términos que ustedes van a escuchar en la relación del huésped con la bacteria. Ya dijimos que las bacterias saprófitas son aquellas que viven libres en el medio ambiente. ¿Puedo seguir? Por favor, sus micrófonos, chicos. No interrumpan tanto. Y sigue con el micrófono abierto. ¿Quién es? A ver, ayúdenme a ver ahí. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿qué? Barón Caraballo. Miguel Ángel, por favor, cierre su micrófono. Ya lo cerré. Gracias. Ya. Entonces, las bacterias pueden ser saprófitas, son aquellas que viven libres en el medio ambiente, que no ingresan a nuestro organismo humano. Y estas tres son aquellas que viven dentro del organismo humano, pueden ingresar. Pero pueden ingresar y de tres formas pueden vivir dentro del organismo humano. En mutualismo, en comensalismo y en parasitismo. ¿Qué significa eso? Mutualismo quiere decir que la relación entre el huésped y la bacteria es de mutualismo, es decir, que se favorecen. Las bacterias viven dentro de nosotros y se favorecen con nuestro pH, temperatura, nutrientes y viven felices. Pero también estas bacterias aportan a nuestro organismo. Por ejemplo, la microbiota intestinal aporta con síntesis de vitaminas, de vitamina K, del complejo B, sintetizan. O sea, que nos favorecemos mutuamente. Las bacterias comensales son aquellas que pueden vivir en el organismo humano, pero no producen daño, ni tampoco beneficio. Hay microbiota intestinal también que vive en el intestino sin producir ningún daño, pero tampoco produce beneficio. ¿Qué quiere decir? Que es indiferente la relación. Pero las bacterias que no viven con nosotros y que ingresan por diversas vías, pueden ser por vía oral, por vía nasal y aérea también se llama, aérea, oral, a través de los alimentos, aérea, a través de la respiración, conjuntival, a través de salpicar una gota en el ojo, una relación sexual, también puede ser a través de una herida que ingresan las bacterias. Esa se llama vía de infección, lugar por donde ingresa una bacteria. Pueden ingresar al organismo humano por cualquiera de estas vías y llegar y producir infección. Y no solamente infección, sino también enfermedad infecciosa. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre infección y enfermedad infecciosa. Entonces, a esas bacterias se llaman parásitas, llamadas también patógenas. Patógenas, es decir, capaces de producir infección. ¿Me he dejado entender estos cuatro términos, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Vuelvo a repetir, saprófito, viven libres en el medio ambiente. Mutualismo, comensalismo y parasitismo pueden ingresar dentro de nosotros. En mutualismo, cuando el beneficio es mutuo. Comensalismo, cuando la relación es indiferente. Y parasitismo, cuando producen daño en el huésped. Es aquí que este investigador recibió el premio Nobel en el año 1958, Joshua Lederberg, que definió al microbioma como la comunidad ecológica de microorganismos comensales, o sea, que viven en comensalismo, en simbiosis y también los patógenos que viven en un lugar de nuestro organismo. O sea, a esa toda, a esa, toda esa comunidad lo llamó microbioma, ¿ya? También vamos a referirnos a estos términos para que ustedes conozcan las relaciones entre el huésped y la bacteria. Ustedes frecuentemente van a escuchar hablar de colonización, de infección asintomática y enfermedad infecciosa. Como les decía hace rato, van a aprender a diferenciar estos términos. ¿Qué es colonización? Presencia de bacterias en piel y mucosas sin existencia de respuesta clínica ni inmunológica. Chicos, ¿qué es la clínica? La clínica no es una casa con cuartos para los enfermos. También esto se llama clínica, pero nosotros nos vamos a referir a la clínica al conjunto de signos y síntomas de una enfermedad infecciosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es la colonización? Cuando las bacterias están presentes en la piel y en las mucosas, pero no ingresan hacia adentro, se quedan en piel y mucosas. No ingresan. Por lo tanto, la bacteria al no ingresar no va a producir signos y síntomas, no va a producir daño en nuestro organismo, ni tampoco va a afectar a nuestro sistema inmunológico para producir anticuerpos. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. O sea, decimos que una mano, por ejemplo, está colonizada de microorganismos cuando tenemos aquí bacterias, pero no hay una herida por la cual ingresen hacia adentro. Por lo tanto, no me va a producir signos ni síntomas, ni tampoco va a ir a estimular mi sistema inmunológico a producir anticuerpos. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Por ejemplo, cuando un paciente está en el hospital mucho tiempo, su piel y sus mucosas se colonizan con bacterias del hospital, con microbiota del hospital. Pero si no tiene una herida por la cual ingrese la bacteria, entonces no va a producir infección. Pero si ingresan a través de la respiración al inhalar aire infectado, sí puede producir una infección, ¿ya? Pero primero se localizan en piel y mucosas. Esta es la relación más simple entre un huésped y una bacteria. Ahora, infección asintomática y enfermedad infecciosa es ya cuando la bacteria ingresa dentro del organismo humano. Ha logrado ingresar por cualquier vía, ya sea vía oral, a través de los alimentos, vía aérea, por la nariz, al respirar, o a través de una herida, a través de una relación sexual, a través de la vía congénita. Es decir, una madre, por ejemplo, que tenga sífilis, o que tenga gonorrea, o que tenga VIH, a través del cordón umbilical transmite una infección al bebé, ¿no? También es una puerta de entrada, la infección congénita, o infección vertical, que también se llama. Entonces, en estos dos casos, la bacteria logró penetrar, pero infección significa que la bacteria penetra, ¿ya? Pero no llega hacia los órganos a producir daño. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se activa y vienen nuestras defensas, los leucocitos polimorfonucleares, los macrófagos, vienen nuestros anticuerpos, a tratar de defendernos de esta bacteria que ingresó. Entonces, la bacteria ingresó, pero no hay respuesta clínica, no hay signos y síntomas, la infección es asintomática o subclínica, también se dice. Pero como la bacteria ingresó, hay reacción inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que si a ese paciente yo le hago una prueba serológica para ver si tiene anticuerpos, va a dar positiva, porque la bacteria estimuló, ingresó, estimuló nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, si el COVID, el COVID, ingresa la bacteria porque yo vivo con un paciente que está con COVID, ¿ya? Entonces, respiré, pero yo soy inmunocompetente, ¿qué quiere decir? Que tengo buenas defensas, apenas ingresó el virus, mi sistema inmunológico vino y neutralizó a ese virus. Entonces, el virus no logró penetrar en los pulmones y no produjo signos y síntomas, entonces es una infección asintomática. Pero yo estoy infectado. Si me sacan sangre, yo voy a dar anticuerpos positivos, voy a dar un ELISA positivo, una prueba rápida de anticuerpos positivo. ¿Por qué? Porque ingresó el virus y activó mi sistema inmunológico, por eso se defendió. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una enfermedad? Ah, otra cosa, pero el hecho de que el paciente no tenga síntomas no significa que no es infeccioso. Ese paciente tiene el virus, tiene la bacteria adentro y puede contagiar porque está con el microorganismo adentro. Ahora, ¿cuándo se produce una enfermedad infecciosa? Cuando en esa lucha entre los microorganismos y nuestras defensas ha logrado vencer la bacteria o el virus, ¿no? Entonces, al lograr la bacteria, vencer la batalla, empieza a reproducirse, a multiplicarse y logra vencer a nuestras defensas y se va a ir a localizar en un órgano, aparato, sistema. Y va a producir una enfermedad infecciosa ya con signos y síntomas. Al decir enfermedad infecciosa ya es con signos y síntomas. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Entonces, de ahora en adelante ustedes van a saber diferenciar cuando se diga está colonizado, está con una infección asintomática o está con una enfermedad infecciosa, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver más claro. Este niño estará colonizado con enfermedad infecciosa o con enfermedad o con infección asintomática. Colonizado. Está colonizado, está saludable, está colonizado. Su piel y mucosas tienen microorganismos, tienen microbiota, ¿ya? Este otro niño está realizando feliz su tarea. ¿Qué podemos decir acá? Es una infección asintomática. Es una infección asintomática. Ahí están las bacterias, pero él no tiene signos y síntomas. Su sistema inmunológico está actuando. ¿Y este paciente? ¿Qué es lo que está diciendo? Una enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque aquí logró vencer la bacteria a nuestras defensas y se multiplicó y logró establecerse en un órgano, aparato, sistema y produjo el cuadro clínico. Por ejemplo, este médico que está agarrando su celular, su mano, ¿qué podemos decir? De los tres términos. Colonizado. ¿Qué tiene? Colonizado. Colonizado. Con microorganismos, con microorganismos del celular, su mano. Pero el celular, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Está estéril o está, qué podemos decir el celular? ¿Tiene bacterias? No tiene. Tiene. Tiene bacterias. Llaman cuando el celular tiene bacterias. ¿El celular está colonizado, se dice? Contaminado. Contaminado, muy bien, contaminado. Cuando es superficies vivas, se dice colonización, células vivas, como la mano. Cuando es objetos inanimados, se dice contaminación. ¿Ya? En este caso, hay una colonización de la mano y una contaminación del celular. Ahora, también debemos definir dos términos importantísimos, patógenos verdaderos y patógenos oportunistas. ¿Qué significa patógenos verdaderos? Que verdaderamente producen enfermedad. Chicos, los patógenos verdaderos no viven con nosotros. ¿Ya? Una salmonella no vive con nosotros. Un SARS-CoV-2 no vive con nosotros. Un VIH no vive con nosotros. Cuando nos llegan, nos pueden producir infección, enfermedad infecciosa. ¿Ya? A eso se llaman patógenos verdaderos. En cambio, patógeno oportunista es aquel que vive con nosotros, vive en nuestro intestino, por ejemplo, o vive en la vagina, o vive en la piel. Pero cuando bajan las defensas, se aprovecha la oportunidad de producir una enfermedad infecciosa o una infección. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, los patógenos verdaderos proceden de una fuente exógena. Es decir, vienen de afuera, a través de un alimento, a través de aire contaminado, a través de una relación sexual con una persona enferma, ¿no? O a través de la madre en su relación enferma que pasa a través de la placenta a su bebé. Entonces, proceden de una fuente exógena de afuera, ¿no? A través de enfermos o portadores. Y su acción patógena es debida a las toxinas que produce el microorganismo o a su cápsula. Ustedes han visto que la cápsula es una estructura de patogenicidad. Y van a producir un cuadro clínico, es decir, una enfermedad infecciosa con signos y síntomas, ¿ya? Los patógenos verdaderos. Los oportunistas ya hemos dicho que puede ser, por ejemplo, una cándida. Una cándida es un hongo que vive en la vagina en pequeñas cantidades que no produce enfermedad ni infección, ¿ya? Una cándida es un hongo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la mujer se embaraza, bajan sus defensas. Entonces, se inmunodeprime. Y esa cándida puede proliferar, multiplicarse y producir secreción vaginal. Es decir, una candidiasis vaginal. O también puede proceder de fuente exógena, ¿no? A través de una relación sexual. O la acción patógena debida a condiciones deficitarias del huésped. Eso es lo que les dije. Que bajan las defensas del organismo humano, del huésped, y se manifiesta la enfermedad infecciosa. Esa es una enfermedad oportunista. Entonces, se aprovechan la oportunidad de estas bacterias que viven normalmente en el organismo humano para producir una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, se habla de infecciones oportunistas en pacientes hospitalizados. Todo paciente hospitalizado de por sí está inmunodeprimido por su enfermedad de base. Ustedes saben ya que es inmunodeprimido. Es bajas defensas. Saben que es inmunocompetente. Buenas defensas, ¿no? Entonces, estos pacientes hospitalizados tienen microbiota en su piel y mucosas. Pero esta microbiota, al estar este paciente inmunodeprimido, puede aprovecharse la oportunidad de producir una infección oportunista. ¿Ya? Entonces, aquí está el concepto de infección que ya dijimos. Es la entrada, el establecimiento y multiplicación. O sea, la bacteria ingresa, se multiplica en los diversos órganos, aparatos o sistemas, pero es neutralizada por nuestras defensas. En cambio, se habla de enfermedad infecciosas cuando vencen nuestras defensas. Y una enfermedad infecciosa puede producirse a nivel de los ojos, se llama conjuntivitis. A nivel del aparato gastrointestinal se llama diarreas o infecciones gastrointestinales. Puede ser una infección cutánea, una infección, una neumonía, puede ser una infección vaginal, puede ser una meningitis. Todas estas infecciones las vamos a ver en práctica. ¿Ya? Vamos a empezar por infecciones del tratamiento respiratorio en una, de aquí a unos 15 días. Bueno. Ahora, ¿ustedes creen que cuando una bacteria o un microorganismo ingresa al organismo humano por cualquier vía de entrada, son capaces en todos de producir una enfermedad infecciosa? No, chicos, depende de varios factores. Uno, de su capacidad de colonización. O sea, la bacteria tiene que ser capaz de posarse en piel y mucosas, ¿no? Tiene que ser capaz de colonizar piel y mucosas. Resistir a ese mecanismo de defensa de la piel, que es la microbiota de la piel, la microbiota cutánea. Entonces, si tenemos bacterias que son capaces de colonizar, también la bacteria debe ser capaz de penetrar. Es decir, atravesar la barrera cutáneo-mucosa a través de una herida o a través de una relación sexual o a través de una respiración. Pero llega a la mucosa respiratoria, a la mucosa vaginal, llega a los tejidos subepiteliales y puede llegar a producir su acción patógena. Es decir, ingresó, ¿ya? Pero no solamente eso. Hasta aquí hemos dicho que cuando la bacteria ingresa al organismo humano se produce una infección. Pero la bacteria debe ser capaz de multiplicarse e invadir el organismo humano. Entonces, para multiplicarse tiene que ser capaz de vencer los mecanismos de defensa. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa que todos los seres humanos tenemos? Nuestro sistema inmunológico a través de los anticuerpos, a través del sistema humoral, que son los anticuerpos o celular, que son los linfocitos T, linfocitos B, los macrófagos, los polimorfonucleares. Entonces, aquí se establece una lucha entre la bacteria y nuestras defensas. Si logran vencer nuestras defensas, se queda en infección. Pero si logran vencer la bacteria, entonces se multiplica y es capaz de producir lesiones en los tejidos del huésped y recién ahí se produce un cuadro patológico. Entonces, con esto, yo quiero que ustedes tengan bien claro que no todas las bacterias que ingresan al organismo humano son capaces de producir una enfermedad. Hay muchas personas que se quedan colonizadas, muchas personas que solamente se infectan y muchas personas que llegan hacia la enfermedad infecciosa. ¿Está claro, chicos? Es así que tenemos dos tipos de infección. También tenemos cuando ya se produce una enfermedad infecciosa, hay dos tipos de infección. Una infección generalizada, que quiere decir que afecta a varios aparatos y sistemas, porque la bacteria va a través de la sangre, de la linfa, hacia diversos órganos y tejidos y produce la enfermedad infecciosa. Producido primero bacterias, que es la presencia de bacterias en sangre o sepsis, que ya es cuando hay alteración de los órganos por la presencia de las sustancias tóxicas que están de estas bacterias. Es así que la presencia de una infección generalizada se llama sepsis, presencia de bacterias en sangre y a través de la sangre a otros órganos. Aquí, por ejemplo, es la hepatitis a nivel de la mucosa, a nivel del hígado, que produce una histericia. Es así que la bacteria, a través de la sangre, puede llegar a producir la sepsis. Esa es una infección generalizada. Infección localizada es cuando la bacteria o el microorganismo se localiza solamente en los tejidos que circundan el lugar donde se ha producido la multiplicación. Por ejemplo, la gripe es una infección generalizada porque pasa a la sangre, tiene una etapa de viremia. Pero el resfrío es una infección localizada a nivel del aparato respiratorio superior. No pasa a la sangre, ¿ya? Otras, las diarreas son infecciones, las diarreas son infecciones localizadas solamente a nivel del aparato gastrointestinal. No pasan a la sangre. Entonces, solamente la salmonella tifi es la que produce la fiebre tifoidea, es la que pasa a la sangre y puede producir una sepsis. Pero en el caso de las demás infecciones son localizadas. Un absceso que se produce en piel y tejido celular subcutáneo es una infección localizada solamente a ese nivel. No pasa a la sangre, ¿no? Estas son infecciones localizadas. Conjuntivitis, este es un acné, es una infección localizada a nivel del folículo piloso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repaso de este tema número tres. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria saprófita y una bacteria parásita, chicos? La saprófita es la que vive en el medio ambiente y no penetra ningún ser vivo. Y la parásita que sí vive en un huésped, un ser vivo. O sea, la saprófita vive libre en el medio ambiente y la parásita es la que ingresa a un ser vivo. Puede ser a producir una infección o a una enfermedad infecciosa. ¿Qué es el comensalismo, mutualismo y parasitismo? Es la relación que existe entre las bacterias y el ser humano. Comensalismo es cuando es indiferente la relación. No te hago daño ni me haces daño. Mutualismo, ambos se favorecen. Y parasitismo, cuando la bacteria produce acción patógena, ¿ya? ¿Dónde se encuentra la microbiota normal? En las mucosas y la piel, mucosas y piel, en diferentes proporciones de acuerdo a su localización. Y son diferentes las bacterias que se encuentran en cada lugar, ¿no? Esa infección es la entrada de una bacteria al organismo humano y puede multiplicarse, pero logra ser neutralizada por nuestras defensas. ¿Qué es colonización? Es la presencia de bacteria en la piel y en las mucosas, pero no llega a tener una respuesta clínica ni inmunológica. O sea, no tiene síntomas ni síntomas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué es una infección inaparente? Es cuando hay presencia de las bacterias, pero todavía no tiene respuesta clínica, pero tiene respuesta inmunológica. Muy bien, una prueba de laboratorio va a dar positiva. Por ejemplo, un paciente que vive con el VIH, no tiene ningún síntoma ese paciente, pero necesita viajar al Brasil, digamos, ¿no? Y en el Brasil, en su trabajo donde va a ir a trabajar, le piden que tiene que sacarse una prueba de VIH. No tiene ni un síntoma. Va, se hace la prueba y le da positiva. Esa es una infección inaparente. El virus está dentro, pero no está produciendo todavía ningún signo síntoma. Y una enfermedad infecciosa ya es cuando está en la etapa sida. Ya, ya tiene signos y síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre un patógeno verdadero y una bacteria oportunista? Me parece que yo nomás voy a decir las respuestas. El patógeno verdadero es cuando... Tiene una fuente exógena y puede colonizar y producir... A ver, por favor, ¿quién es la que está hablando? ¿De quién está abierto su micrófono? Masay y Bianca, Laura. ¿Sí? 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 Seguramente que ella no se da cuenta que está con su micrófono abierto. Laura, Laura Masay. ¿Tu micrófono? Laura. ¿Nada? ¿Cerró? ¿Nada? No, se arrolla. Ya, creo que yo nomás voy a decir las respuestas, chicos, porque abren su micrófono y después se olvidan ni están atendiendo la clase ni nada. Eso es lo que no quiero yo que hagan, que entren solamente por dejarlo abierto y perjudicar. Mejor es no entrar. ¿Cuál es la diferencia de un patógeno verdadero y una bacteria oportunista? Ambos pueden producir enfermedades infecciosas, pero el patógeno verdadero no vive con nosotros y el oportunista sí vive como comensal, ¿no? Y puede llegar a producir una enfermedad infecciosa cuando bajan nuestras defensas. ¿Cuáles son los factores determinantes de la acción patógena? Que una bacteria puede ser capaz de colonizar. Una vez que coloniza, puede ser capaz de penetrar, venciendo los mecanismos locales de defensa de piel y mucosas. Una vez que llega a medio interno, se establece la lucha con nuestras defensas y se multiplica, debe ser capaz de multiplicarse porque logra vencer a nuestras defensas y debe ser capaz de producir su acción lesional. ¿Qué es una infección generalizada? Es aquella que a través de la sangre van las bacterias a diversos órganos, aparatos y sistemas produciendo una disfunción multiorgánica, que es la sepsis, ¿no? ¿Y qué es una infección localizada? Aquella que la infección se localiza únicamente en el órgano, aparato o sistema que está cerca del lugar por donde ingresó. Ya. Eso sería el tema número tres. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, doctora. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, ahora todavía no queda 15 minutos, ¿no? Vamos a avanzar este tema, genética bacteriana. Chicos, ustedes ya saben que la genética está en el núcleo de una bacteria. Y como hemos avanzado la primera clase, el núcleo es un filamento, como estamos viendo acá, de ADN cromosómico, que está constituido por pares de nucleótidos, citocina, guanina, denina, timina, guanina, citocina, timina, denina, ¿no es cierto? Es una secuencia, en un orden cronológico de las bacterias, en un orden, o sea, está bien ordenado esa secuencia de nucleótidos para dar la identificación a la bacteria. Entonces, ahora vamos a ver qué es un genotipo y qué es un fenotipo, con G y con F. ¿Cuáles son las variaciones genotípicas y fenotípicas? Las variaciones fenotípicas morfológicas, cromógenas, enzimáticas y patogénicas. Y vamos a identificar las variaciones genotípicas. Vamos a saber qué es mutación y qué es transferencia genética. Vamos a definir los tipos de mutación. Vamos a definir la transferencia genética y los tipos de transferencia genética. Y vamos a diferenciar entre lo que es mutación y lo que es transferencia genética. Entonces, como les decía anteriormente, el genoma bacteriano está en el núcleo de la bacteria. El núcleo es el genoma o cromosoma bacteriano que, como dijimos, es una molécula de ADN que está constituido por bases pirimidínicas, citocina timina y bases púricas, adenina guanina. Creo que hasta ahí no hay nada del otro mundo que ya hablamos. Entonces, pero también este es el núcleo que dijimos, es un filamento de ADN cromosómico, pero también fuera del núcleo hay material genético, cromosómico, que se llaman plásmidos. Son estos los plásmidos. Son elementos independientes del núcleo, del cromosoma bacteriano, estaba aparte. Y que también son capaces de transmitirse el material genético de una bacteria a otra. ¿Ya? A eso se llaman plásmidos. ¿Está claro, chicos? ¿Qué es un bacteriófago? ¿Qué es un bacteriófago? Un bacteriófago es un virus bacteriano, es decir, un virus que ingresa a una bacteria y que puede transmitir su material genético. ¿Ya? Entonces, ya saben lo que son esos términos. Ahora, la diferencia entre genotipo y fenotipo. Genotipo es el conjunto de caracteres genéticos de la bacteria capaz de transmitirse a su descendencia. Son los genes de la bacteria. Una bacteria tiene genes que son capaces de transmitirse a su descendencia, de una bacteria a otra. ¿Y qué es un fenotipo con F? Es un conjunto de caracteres manifestados por interacción del genotipo con el medio ambiente. O sea, fenotipos son los caracteres físicos de la bacteria. Por ejemplo, que tenga un flagelo, que tenga una cápsula, es las características físicas. En cambio, genotipo es su cromosoma bacteriano, sus características genéticas. ¿Me dejo entender? ¿Chicos? Una vez más, podría explicarlo, doctora. Ya. Fenotipo es características físicas, como en usted, por ejemplo, color de cabello, color de piel, color de ojos. Fenotipo es características genéticas, sus genes. ¿Eso está claro? En el caso de la bacteria. Ya. Atienda, porque está facilito. Ahora, ¿qué es una variación fenotípica? O sea, una bacteria, chicos, cuando nace, cuando se origina, después de una fisión binaria, tiene determinadas características fenotípicas y genotípicas. Pero esas características no se mantienen durante toda su vida. Pueden variar, ¿ya? Entonces, a eso se llaman variaciones fenotípicas y genotípicas. Si varían las fenotípicas, ya ustedes saben cuáles son, son reversibles. Y no son hereditarias. No se hereda cuando una célula madre va a dar lugar a dos células hijas. No se hereda. En cambio, las genotípicas, una vez que la bacteria ha cambiado su secuencia de genes, no puede volver para atrás. Ya cambió. Ya mutó esa bacteria. Entonces, y esa sí se transmite a su herencia, a las células hijas a las cual va a dar lugar. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de las variaciones fenotípicas. ¿Ya? Esas pueden ser morfológicas. Es decir, cambios en su forma. Si es un coco, por cambios en el medio en el cual vive la bacteria, pueden haber estos cambios morfológicos, fenotípicos. Cambia la forma. Por ejemplo, si es un vacilo, puede ser vacilo. Y eso no es típico de una bacteria. Puede cambiar su tamaño, su tinción. Pueden aparecerles poros o puede aparecer flagelos. Esas son variaciones morfológicas de la bacteria por cambios en las condiciones en las cuales ella está. O pueden ser cromógenas. Es decir, una bacteria nació con su capacidad de producir un pigmento azul verdoso. Por ejemplo, la pseudomonas aeruginosa produce un pigmento que es la piocianina, que es azul verdoso. Pero si sufre una variación fenotípica, pierde esa propiedad. Ya no produce pigmento. O una bacteria que produce ciertas enzimas. O si es capaz de producir cierta enfermedad. O si sufre variaciones fenotípicas, ya no produce esa enfermedad. ¿Ya? Esas son variaciones reversibles. Que cuando la bacteria vuelve a vivir en el medio ambiente en el cual está, entonces la bacteria vuelve a ser como era antes. Y no se heredan a sus células hijas. En cambio, a nosotros más nos interesa estas variaciones genotípicas. Donde vamos a hablar de las mutaciones y la transferencia genética. Ustedes han escuchado hablar harto en esto del COVID de las mutaciones, ¿no es cierto? Que el virus ha mutado y ha aparecido otra cepa. Lo mismo, las bacterias mutan, cambian esa secuencia genética que tienen, igual que los virus. Y mutan y cambian y no vuelven a ser las mismas. O también reciben transferencia genética que reciben por transferencia de otros microorganismos, otro material genético que les da otras propiedades genéticas. ¿Ya? Una bacteria se llama salvaje cuando mantiene sus propiedades originales. No cambia. Entonces, esa es una bacteria salvaje. Ustedes van a escuchar hablar la E. coli salvaje. Esa no cambió sus propiedades genéticas. Pero cuando escuchen hablar de una bacteria mutante, es la que ha cambiado respecto a la original. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero ya saben que mutación se refiere a características genéticas. No se refiere a características físicas en su fenotipo. ¿Ya? Por eso es que vamos a hablar ahora de las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Este es el genoma de una bacteria, su núcleo, su ADN cromosómico. Hemos dicho que aquí hay adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina. Digamos, esta es una Escherichia coli. Sufre cambios en la secuencia de sus nucleótidos. Ya no es adenina, timina. Digamos, es adenina uracilo, timina, guanina, que no era como se originó. Entonces, ha sufrido una mutación. Y esos cambios son irreversibles. Ya lo dijimos, y hereditarios. Y no dependientes de la incorporación de material genético de otro organismo. Por ejemplo, aquí tenemos, por la acción de mutágenos se producen eso. O sea, por uso de radiaciones, de presencia de productos químicos. Y esas mutaciones pueden ser de tres tipos. Por sustitución, por adición o por pérdida. Sustitución donde yo sustituyo un par de nucleótidos. Adenina, timina, por citosina uracilo, por ejemplo. Por adición, donde yo adiciono material genético, pares de nucleótidos. Y por pérdida, donde la bacteria pierde material genético. Entonces, ya mutó, cambió. Ya, entonces, mutación es cuando hay un cambio en su secuencia de nucleótidos por la acción de mutágenos. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, este es un núcleo que está constituido de una bacteria por adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina. Esto es una bacteria salvaje, tal como nació. Se va a producir una mutación por sustitución a nivel de timina, adenina, por la acción de un mutágeno. Entonces, esta timina, adenina, se va a cambiar por adenina, citosina. Y al final tenemos guanina, citosina. Entonces, ha sufrido una mutación por sustitución. Se ha sustituido la timina, adenina, por adenina, citosina y aquí por guanina, citosina. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya. Eso es mutación por sustitución. ¿Y qué es mutación por adición? Cuando se adicionan pares de nucleótidos, entonces, a esta bacteria salvaje, adiciono pares de nucleótidos que antes no lo tenía y entonces es una bacteria mutante. ¿Y qué es por delesión o pérdida? Cuando se disminuyen pares de nucleótidos, pierde pares de nucleótidos, lo cual la convierte en una bacteria que ha mutado. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, lo que hemos visto es mutación. Pero no solamente se cambia el material genético de las bacterias por mutación. También se cambia por adquisición del ADN de otras bacterias y virus, de otros microorganismos. Y es así que vamos a hablar de tipos de transferencia genética por transformación, por transducción y por conjugación. Esto lo han debido ver ya en mecanismos de resistencia. ¿Se acuerdan o no? Por ejemplo, esta es una bacteria salvaje. Y aquí había otra bacteria salvaje. Pero esta bacteria se ha destruido, se ha lisado, ha perdido su pared celular y ha dejado material genético de su núcleo libre en el medio extracelular. Entonces, esta bacteria salvaje adquiere este material genético de fragmentos de ADN de otra bacteria liberados por lisis en el medio ambiente. Por ejemplo, esta es una E. coli salvaje que es sensible a ampicilina. Y aquí había una clepsi en la neumonia que era resistente a ampicilina. Se ha destruido la clepsi en la neumonia, ha sufrido una lisis y el material genético de esta bacteria ha ingresado a esta E. coli salvaje. Y entonces esta E. coli salvaje ha sufrido una transferencia genética de genes que le dan resistencia a la ampicilina. ¿Me dejo entender? Más fácil no puedo explicar. Doctora. Sí, doctora. Bueno. Otra forma por la cual una bacteria puede adquirir material genético diferente al que tiene de otro microorganismo es por conjugación. Aquí tenemos una Escherichia coli y aquí tenemos una Clepsiela neumonia. Esta Escherichia coli es sensible a la ampicilina. Esta Clepsiela neumonia es resistente a la ampicilina. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Que se ponen juntas. Hemos dicho que a través de sus fimbrias hay intercambio de material genético. Tiene una función sexual. Ingresa material genético a esta bacteria y la convierte en resistente a la ampicilina. Eso de la resistencia yo le estoy dando un ejemplo. Lo que ustedes tienen que entender es que hay material genético que hay transferencia de material genético por diversos mecanismos. Por transformación que ingresa de otra bacteria cuando esta se lisa e ingresa. O por conjugación cuando se ponen dos juntas y a través de los pilis hay intercambio de material genético. O por transducción donde esta es, por ejemplo, una bacteria, una Escherichia coli y tiene su material genético. Pero aquí tenemos virus con su material genético propio del virus. Ingresa el virus, ya dijimos a eso se llama bacteriófago, cuando el virus infecta una bacteria y deja libre su material genético del virus. Entonces, esta bacteria adquiere material genético diferente al que tenía como bacteria salvaje. En los tres casos ha habido transferencia de material genético de otros seres vivos. No es como la mutación donde ha habido cambio de su material genético por la acción de mutágenos, sustancias químicas. Donde solita esta bacteria cambia la secuencia de nucleótidos. Encéndeme la luz. Secuencia de nucleótidos. En cambio aquí hay transferencia de material genético de otros microorganismos. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, aquí tenemos los tres mecanismos de resistencia. Donde aquí tenemos la destrucción de unas, esta es la célula salvaje. Entonces, aquí tenemos destrucción de esta célula y este material genético ingresa aquí por transformación. Es una bacteria muerta. Por conjugación se pone a través de sus pilis o frimbrias hay transferencia de plasmidos. Y aquí a través de un bacteriófago ingresa a la célula para producir transferencia genética. Esos son los tres mecanismos por los cuales hay transferencia genética. ¿Y para qué nos interesa esto a nosotros estudiar? Para poder entender por qué las bacterias cambian. No se mantienen salvajes, igual que los virus. Entonces, hay diversas circunstancias durante su vida que las hacen mutar, que las hacen, que las hacen adquirir un nuevo poder patógeno. Si una bacteria salvaje, por ejemplo, una Escherichia coli salvaje, no era capaz de producir una infección urinaria. Entonces, al adquirir genes patógenos de una bacteria, de una E. coli, que no es salvaje, entonces puede volverse patógena y producir una infección urinaria. O para lo más importante todavía, para entender lo que es la resistencia a los antibióticos. Lo que les decía, una bacteria que no era resistente por la adquisición de material genético se vuelve resistente a los antibióticos. Aquí tenemos una bacteria sensible, este es su material genético, y se transforma en una bacteria resistente. Esta es una bacteria resistente, que deja libres sus genes de resistencia, y por mutación, y generalmente por transferencia de genes de resistencia, esta bacteria que era salvaje, adquiere y se convierte en una nueva bacteria resistente. ¿Ha quedado claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces, repasamos. La información genética de una bacteria, ¿dónde está contenida? En el núcleo. En el núcleo, ¿no? En el cromosoma bacteriano. El núcleo posee varios pares de nucleótidos, que pueden ser, ¿qué? Bases. Úricas. 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 Úricas, ¿no es cierto? La adenina, guanina, citocina, timina. Ah, esto me olvidé. Hay una enzima que enrolla el núcleo de la bacteria. Ya saben que el núcleo está como una madeja, bien enrollado para que entre dentro del citoplasma de la bacteria. Hay una enzima que hace eso, se llama topoisomerasa, ¿no? ¿Qué es fenotipo? Las características físicas de la bacteria que resultan de la interacción con el medio ambiente. ¿Y qué es el genotipo? La genética, los genes de la bacteria, propiamente dicho. Ahora, la bacteria puede sufrir variaciones genotípicas que están ligadas a condiciones ambientales, ¿no? Las morfológicas, ¿no? Las patogénicas, las enzimáticas, las patógenas. En cambio, las variaciones genotípicas consisten en... ¿Su material genético en el ADN? Variaciones en su material genético. Y pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Mutaciones y transferencia genética. ¿Qué son las mutaciones? Cuando una bacteria cambia la secuencia de su material genético. La secuencia de los nucleótidos, de los pares de nucleótidos. Una bacteria salvaje dice aquí tiene una Escherichia coliadenina guanina, le sigue citosina timina y así. Pero muta y cambia esa secuencia y se convierte en una variación mutante, ¿no? Bacteria salvaje es la que se mantiene tal como se originó. Y la mutante es la que cambió la secuencia de nucleótidos. Ahora, ¿qué tipo de mutaciones existen? Las mutaciones son por adición, por sustitución y por pérdida de pares de nucleótidos. Ahora, ¿qué tipos de transferencia genética? Bueno, la transferencia genética es cuando adquiere material genético de otros microorganismos. Pueden ser bacterias o virus. Y la bacteria cambia, ya no es salvaje, cambia. ¿No? ¿Cuáles son esos tipos por los cuales puede adquirir material genético? ¿Cuáles son? Transformación. Transformación. Conjugación. Transducción. Transducción. Muy bien. Bueno, eso sería, chicos, toda la parte general. Eso sería, chicos, toda la parte general de bacteriología. A partir de la próxima semana ya vamos a empezar a conocer a los microorganismos, ¿ya? Voy a llamar lista. Quiero ir a poner. Agüita ponerme en la caldera, por favor. Ya. Acosta. Presente, doctora. Aguilar Alejandra. Averanga Yoselin. Averanga. Baigorria. Hueso. Camacho. Camacho, y ya no entró esta vez. Choque. Choque Fabiola. Choque Cota. Choque Vázquez. Buenas, doctora presente. Disculpe, esta es mi primera clase con usted, ya que acabo de, ya que adicioné la materia. Hace una semana hace que le compré la guía antes y todo. Y quería preguntar, ya, digamos, ya tengo los cuestionarios realizados, los decían mis compañeros. Ahora quisiera saber cuándo puedo presentarlos. Ay, hijito, tendrás que presentar al auxiliar porque yo no puedo ir a clases, estoy con mi pie fracturado. Ah, sí, 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 pasa que ya soy el C1. Bueno, ahorita, después hablamos, ya, Cocha, Guaniquina. Coimbra. Presente. Dorado. Antonia. Presente, doctora. Durán Melisa. Presente, doctora. Escobar Valdivia. Rapidito, chicos, por favor, ya. Fajardo. Presente. Faldín. Presente. Frías. Presente. Fuertes. Presente. González, Claudia. Presente. Hurtado, Susi. Leitón, Fernando. Lino, Joana. Maismán, Noemí. Presente. Mamani, Luisa. Mamani, Luisa. Presente, doctora. Masay, Laura. Melgar, Emily. Presente, doctora. Mendoza, Menacho. Presente, doctora. Montaño, Marianel. Presente, doctora. Morón, Calizaya. Paz, Estela. Qué barbaridad que no ingresan, ¿no? Pérez, Lisbeth. Presente, doctora. Putaré, Rachel. Presente, doctora. Rivera, Valeria. Presente, doctora. Rivero, Fabiola. Presente, doctora. Rodríguez, Noemí. Presente, doctora. Rodríguez, Rodrigo. Rojas. Presente, doctora. Presente, doctora. ¿Quién me ha dicho presente? ¿Cuál de los dos rojas era? Rojas y Bet. Presente, doctora. Rodríguez no está, ¿no? Rodríguez, Noemí. Rodríguez, Noemí está. Ros Bruno. Salazar Gabriela. Presente. Sameja Lorenz. Presente, doctora. Terrudo. Presente, doctora. Solís Cecilia. Velázquez Anthony. Presente. Presente, Solís, doctora. Velázquez Anthony. Surita Yuriza. Presente, Surita. Ya, se pueden salir los del C1, ¿ya? Aponte. C2. Doctora, este, acabo de llevar a mi casa, bajé del micro y no escuché mi apellido. Aponte. Presente, doctora. Campos Estefani. Presente, doctora. Carreño. Presente, doctora. Cerezo. Césarí. Presente, doctora. Cocale Andrea. Presente, doctora. Condori Andrea. Condori Centeno, presente. Díaz Capuma. Presente, doctora. Rapidito, chicos. Esquivel no está. Presente. Ok. González Bryan. Gracias. Grágeda. Presente, doctora. Lagos Glenn. Presente, doctora. Lanza Brandon. Presente, doctora. Lurquín Tania. Presente. Mamani Griselda. Presente, doctora. Mamani Katia. Mamani Marisol. Monasterio Diego. Presente, doctora. Huiva Alexi. Presente. Paredes Paola. Paulino Luana. Pérez Keila. Presente, doctora. Rivera Marieli. Presente, doctora. Presente, doctora. Bien. Dos han dicho. Rosales Alejandra. Presente, doctora. Ruiz Natalia. Zaire Ángela. Sebastián Helen. Presente, doctora. Zacaraya. Presente, doctora. Vargas Barreto. Presente, doctora. Vargas Delgadillo. Vidal Mario. Villegas Ricardo. Presente, doctora. Vidal Mario. Vidal Villegas Ricardo. Presente, doctora. Villegas Laura. Presente, doctora. Pirúe César. Zamora Manuel. C3 Amaru Condori. Ancieta. Antesana. Presente, doctora. Arias Rebeca. Blas Junior. Caballero Flavia. Blas. Presente, Blas. Caballero Flavia. Blas. Caballero. Caballero. Cabo. Sí, Calvo. Calvo Valverde Flavia. Estoy presente. No le pude escuchar porque otro compañero no habló. Sí, por favor, un ratito. No he llegado todavía a usted. Caballero Flavia. Cabo. Aciri Pablo. Presente. Calvo Alejandra. Presente. Cari Irene. Presente. Y Eva. Presente, Cari Irene. Condori. Condori Epa. Condori Mariela. Condori Mariela. Coro Nicole. Estrada Javier. Flores Karen. Presente, doctora. Galvis. Presente, doctora. Herbas. Heredia Sebastián. Presente, doctora. Hinojosa Adriana. Huasco Deymar. Presente, doctora. López Jennifer. Presente, doctora. López Abril. Presente, doctora. Mayón Lidia. Presente. Marquez Soledad. Presente. Merlo Yasmine. Miserda Wendy. Presente. Muñoz. Isabel. Presente, doctora. Padilla. Palacios Liliana. Pérez Sami. Presente, doctora. Ramírez Karin. Presente. Rodríguez Adriana. Dice, esta señorita dice que no puede prender su micrófono, que está fregado su micrófono, doctora. Pero escribe en el chat que está presente. Rodríguez Cuani. Sí. Rodríguez Cuani está. Sí, doctora, está presente, solo que su micrófono no sirve, dice que no puede hablar. Rodríguez Bolaños está. Rojas Sergio. Presente, doctora. Romero Luis. Presente, doctora. Romero Yucra. Solís Gararito. Presente, doctora. Soray de Unice. Presente, doctora. Suárez Diana. Presente, doctora. Suárez Fabricio. Tancara Valentín. Presente, doctora. Barón Ángel. Presente, doctora. Barón. Vesa Andrés. Bueno, serían todos. Bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes. Espero que, espero que repasen todo lo que está avanzando. ¿Qué pasa? Disculpe, yo estaba presente en su clase, solo que hace poco bajé del micro y no escuché mi apellido. Soy del C1, Cocha Guaquina. O sea, que en el micro usted ha pasado clases. ¿Qué haremos, no? Sí, doctora. A ver, dígame qué es la conjugación. No sabe, pues, hijita. Es que no es escuchar clases en el micro. Era que se quede en la universidad a empezar. Les he dado tiempo para que lleguen a su casa. Bueno, ¿qué más, chicos? Doctora, yo no solamente... Si me puso presente, doctora Blas del C3. Le dije presente. Es que justamente cuando yo le presento habló mi otro compañero. Sí, pues, ponen sus pretextos, ¿no? Ya le puse presente. Ya le puse presente. Bueno, chicos. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Los auxiliares van a revisar sus guías. Hagan sus guías. ¿Ya? Hasta el lunes, doctora. Hasta el lunes. ¿No tienen alguna otra pregunta más? No. Doctora, las clases van a ser virtuales el próximo lunes. Híjita, parece que usted no está enterada. Estoy enferma. Me he fracturado el pie. No puedo andar. Ah, sí. Estoy con barma de baja, hijita. Parece que no se han enterado. Creo que les he dicho. No, no. Sí, sí. Está bien, doctora. Que se le coopere pronto. Disculpa. Ya. Bueno. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.